¡Suscríbete! 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 Si permaneces en esta zona, serás detectado por hospedales. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Ja! ¡Esa se... ...¡Ahí me hizo el tibaguin de la confianza del recluta! ¡Ja, ja, ja, ja! El tibaguin de la confianza... Si, me miró y me hizo como... ...me aprobó, viste, como diciendo... ¡Bien, pibe, bien! ¡Ja, ja, 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 ja! El tibaguin de la confianza es rurísimo. ¡Ja, ja, ja, ja! Salió... ¡Ah, está en engage! ¡Muerta Lash! ¡Me encantó! Eh... ¡Muerto! Con Hecho, tal... Muy bien. Al Blackbeard. Ah, me mató en el mío. Sí. ¿Por qué? ¿Te mató a propósito o sin querer? No, me mató a propósito. A ver, pará. ¿Cuál es? Sí, ese, Brunelli. ¿Quién lo mató? No, Brunelli está, no sé, está como aburrido. Se ve que es dos contra dos y se... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está como se divierte. ¡Payazo! Hay que ajustar... наши pasionen para ver quién le ll・・ Hay que ajustar... Earthno, va...